...hagan sido su momento ahora. Agradezco principalmente la presencia del señor alcalde, el principal, como el señor alcalde, al señor alcalde, al auxiliar, al paciente popular, sus autoridades, al comité de estéril, y honorarles el libro, el doctorado, el señor alcalde, el señor alcalde, y el señor alcalde. Agradezco a ayudar la participación de todas las señoritas candidatas participantes, ya que participar es un gran honor para ellos. A las señoritas candidatas del pueblo de Belén, les deseo éxitos y emisiones. Y a las que no fueron Belén, al conocerles profundamente, tengo generosa participación y en el balanza, se sienten participando en las diferentes actividades que se hacen en la hermosa. para tener y recuerden que sus acciones estuvo como una mañana, que cada de hoy temprano, cada de hoy, a toda la presencia. Agradezco profundamente por generar la participación en esta hermosa plena de elecciones. Gracias y feliz noche. Muchas gracias.